En estos días, nuestro esfuerzo ha tenido un solo propósito. Que nuestros compatriotas, afectados por los incendios, sepan que estamos con ellos. Y que este lazo seguirá vivo. Todos unidos, todos juntos por Chile. No queremos restar de emoción a las palabras de Fernando Solavarrieta, que son la bienvenida a esta fase final de un compromiso de todos ustedes y de nosotros. Todos, hoy queremos dar la buena noticia de llegar a estos mil millones de pesos en Juntos por Chile en esta transmisión conjunta entre Televisión Nacional de Chile y Mega. Hoy estamos en la terraza de Mega, pero hoy es la terraza de todos. Queremos con este aplauso dar la bienvenida a todos ustedes, a mi compañero de esta noche. María Luisa, Godoy, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío, Juntos por Chile. Claro que sí. Y este es un panel también que está con un montón de gente que se ha comprometido. Queremos saludar al director ejecutivo del Hogar de Cristo, don Juan Cristóbal Romero. ¿Qué tal, Juan Cristóbal? Buenas noches. Así es, Muchito, porque tú lo decías, es una transmisión en conjunta. Mega, TVN, La Tercera, La Cuarta, Radio Cooperativa, ADN, Pudahuel, juntos con el Hogar de Cristo por un sueño. Primero fueron mil millones para dos mil hogares. Y hoy día son otros mil millones, pero para levantar tres escuelas en la región del Maule y Bío Bío. Y comprometido también está tu amigo, Cristian Sánchez, que le da un aplauso. Esto es como presentar a los futbolistas. Con mucha, mucha esperanza, por supuesto. Sí, como de delantero, ¿no? Por supuesto, ahí, metiendo el gol, vamos. Espero no equivocarme en el nombre, pero ellas de la casa. Marucci Sangroni, también. ¡No, no, no, no! Yo no sabía que me iba a equivocar. Lo voy a repetir. Ma... ¡Cóplele, por favor! Marichu, Marichu Sangroni, un aplauso para nuestra gran, queridísima amiga. Marichu Sangroni. No te vayas a equivocar. Yo lo presento a él, tan querido, Karol Lucero. ¡Buen aplausos! Y aquí la presentación. Es un placer, no tenía el gusto de conocerla en persona. Gran figura de las teleseries Begoña Basauri. Un aplauso, Begoña. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá, honrada. Y cierra finalmente también el trovador del gol, Alberto Jesús López. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo están todos? Estamos muy contentos y vamos a abrir la pantalla en cuatro distintos sectores porque esto es un despliegue para ustedes, para vivir este compromiso. Desde ahora, ya. Muy bien. ¿Qué tal, Sánchez? Todo suyo. Muy bien. Vamos a ir a una zona emblemática de esta tragedia. Un lugar que fue arrasado justamente por las llamas, pero hay que decir que en los últimos días ya han ido apareciendo sonrisas, sonrisas llenas de esperanza. Nosotros vamos con Priscila Vargas a Santa Olga. Hola, Priscila. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Estamos viviendo una jornada de verdad llena de emoción porque es por primera vez se juntan los niños del Jardín Personitas de Santa Olga que fue arrasado por el fuego. Pero mira, los niños no se conforman con cosas materiales. A ellos los llena de alegría el cariño. El cariño que recibían por parte de las educadoras de párvulo que están aquí. Y ella, por supuesto, también se ha puesto la camiseta, fuerza, Santa Olga. Y si una se gira, por favor, miren, la foto de los niños y de los cursos también ahí en la espalda porque lo llevan por el sol. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y Denise Gievenes es su directora. Denise, te quiero preguntar, bueno, tan necesario que es reconstruir este jardín y aquí en Santa Olga. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es una necesidad que nos urge a nosotras, a todas nuestras colegas, a nuestros niños y sobre todo a nuestras familias acá de Santa Olga. Sí, ya. Muchas madres trabajadoras, mujeres de esfuerzo, los niños los reciben aquí desde los cuatro meses. Claro, desde los 84 días hasta los cuatro años. Entonces es una necesidad que nos urge ahora ya porque se viene en marzo. Igual es un corto tiempo, entonces necesitamos ya ahora soluciones. Este es prácticamente el segundo hogar de los niños. Están todo el día aquí mientras sus mamás trabajan. Aquí se reencontraron con sus amigos porque habían estado en los albergues durante los últimos días. Qué emocionante verlos también disfrutar porque le estaban realizando algunas actividades. Claro, para nosotras igual es emocionante ver a nuestros niños acá reunidos con las mamitas que nos acompañaron y a nuestras colegas también. Y esperamos, bueno, la ayuda rápida de la autoridad, del gobierno, bueno, la ayuda de quien sea, pero nosotros necesitamos un jardín pronto ya. Exactamente. Estamos contra el tiempo. Miren qué lindo allí también cómo están jugando con estos globitos. Mari. Sí, estamos viendo estas imágenes. Qué lindos. Todos los niños apoderados, profesoras con la camiseta, literalmente muy bien puesta. Además, ¿cuántos niños son los que van a este jardín? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuántos niños son los que van, los que necesitan? ¿Cuántos niños están al menos matriculados en este jardín y cuántos esperan que retomen en marzo? Bueno, hay una cobertura para 96 niños y hasta el 31 de enero había 94 niños matriculados. ¿Ya? Porque igual egresaron. Queda retirado de Constitución a unos 30 kilómetros de la ciudad más cercana y de verdad ellos necesitan esto porque viven en una zona aislada. Claro. Bueno, el problema también acá es que es el único jardín infantil que está inserto acá en la comunidad y a propósito de todo de problemas acá en la comunidad, también tenemos el problema del agua, que es heavy, y el problema también de lo que es el alcantarillado. Claro. Y eso debe solucionarse con este Santa Olga 2.0. Así es que es una oportunidad. Es una mirada positiva, ¿cierto? Cierto. Bueno, igual es triste lo que pasó y, bueno, tenemos que mirar, tener una mirada positiva y mirarlo como una oportunidad. Sí, es verdad, como una oportunidad. ¿Cómo estaba el jardín antes? También ustedes habían trabajado durante 10 años precisamente para que ustedes se empapen de lo que es la necesidad, lo que necesita esta comunidad y también los niños reencontrarse con sus amigos, sobre todo ya cuando parta marzo y puedan jugar nuevamente y ser felices. Sí, Priscila, Santa Olga arrasó con todo, con todo, con todo. Hay que decir, quedó la plaza y un retén de carabineros. Creo que una casa, milagrosamente, se logró salvar. Fue increíble, se le llama la zona cero de esta catástrofe natural que nuevamente nos afecta como chilenos. Un abrazo grande a todos y a cada uno de los que están ahí y con mucha esperanza. Además, yo estoy segura que en marzo niños, más de 90 niños van a estar en su sala de clases. Le mandamos ahora un aplauso grande, por supuesto, un abrazo enorme a todos. Vamos, Santa Olga. Y que tengan fe que lo vamos a lograr, ¿ah? Así es. Gracias, Priscila. Chao, chao. Oye, y ahora es el momento de que vayamos a otro lugar, ¿verdad, Karol? Así es. Bueno, queremos recordar que esta campaña la han hecho posible más de 150 mil personas que han hecho su donativo, que aportan. Pero todavía puedes hacerlo en la cuenta del Banco BCI. Ingresa ahora a hogardecristo.cl, porque este es el mejor legado que le podemos entregar a una sociedad que se está reconstruyendo, la educación, Bego. Sí, nos vamos a mover ahora muy cerca de Constitución. Ya veo a todos, ya te veo ahí, Gino Costa, a Iris, a toda mi gente que ayer estuvimos ahí en Las Corrientes, la Escuela Las Corrientes. ¿Cómo están allá? ¿Cómo está el ánimo? Vamos a contigo. Bego, el ánimo está increíble. Hoy ha sido un día esperanzador. Queremos poner un punto aparte para comenzar una nueva historia. Este fondo que estamos viendo en la Escuela Rural, Las Corrientes de Constitución, no lo queremos ver más, porque pasamos una nueva etapa. Ya estamos con Ingrid, Ingrid es la escuela, es la directora de esta escuela, que nos va a acompañar en este recorrido, en este sector, que era la sala de matemáticas. Así es, la sala de matemáticas. ¿Aquí qué hacían? Nosotros tenemos salas temáticas, y aquí venían los niños a sus clases. Era nuestro mundo esta sala, porque teníamos tantos rincones para que ellos pudiesen desarrollar sus actividades. Actividades que los niños siguen también con una esperanza que se siga avanzando y se siga haciendo también en este proceso de reconstrucción. Aquí con todos nuestros amigos que nos acompañan, que forman parte de esta maravillosa comunidad, vamos a ir avanzando por otro lugar, que también era muy importante, que es la biblioteca. Un lugar de estudio, un lugar de silencio, Ingrid, y que para ti tiene una significación muy especial. Sí. Cuéntale, Karen. Este es mi talón de Aquiles. Porque aquí estaba nuestro plan lector. Nosotros teníamos niveles bajo lo esperado, lectura. Qué extraño. E implementamos aquí nuestro plan. Teníamos una biblioteca hermosa. Y para mí fue terrible ver las condiciones que las vi. Todos los libros quemados. Están cien. Venga, Venga, Venga. Gino. No la queremos ver así. Se va a dar la cinta de esa. Gino. Sabemos lo importante que son los abrazos. Y un aplauso para la directora. Sí. ¿Sí, no es cierto? Sí. No, 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 no me la abrazo. Un aplauso importante para subir el ánimo. Miren, y acá, para que no, para que pasemos la pena, no la vivamos más de esta forma, para que ese llanto se transforme en pura risa, pura alegría de su rostro tan lindo, tengo a un experto en arengas. A ver. Padre. Padre, Pablo. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¿Qué sabe de esto? Vamos, Pablo. ¿Qué mejor CHI que este hombre? Pero es que traje un mega galáctico. Mejor aún. Mejor. Profe Victoria. Ya, Cristian, juégatela. Ya. Queremos subirle el ánimo a la directora, es la jefa, así que póngale bueno. Ah, queremos todo el ánimo arriba, queremos que la reconstrucción empiece con todo el ánimo suyo, profe. Dele con todo. Vamos, nos sumamos acá. Atención, la escuela de las corrientes. ¡Saya y! ¡Chin! ¡Le, le, le! ¡Le! ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Esa! ¡Viva Chile! Ánimo maravilloso que se vive en esta nueva etapa de la reconstrucción, una etapa que echábamos de menos pero que al fin llegó y esperanzados en llegar en esta meta con nuestra querida directora y con una comunidad maravillosa que nos para de aplaudir y que se puso los pantalones y las pilas en este nuevo proceso. Así es, Gino, tremendo. Felicidades también a Ingrid. Y ese es el espíritu que nosotros necesitamos. Ustedes que nos están viendo a través de Mega, a través de TVN, la Señal Internacional, es el momento, es ahora cuando necesitamos la ayuda. Haga su aporte en la cuenta del Banco BCI, María Luisa. Así es, 4.01024, la cuenta del BCI, todo lo que nos están viendo no se pueden, no comprometer con estos cientos de niños. Así que seguimos con el trovador del gol, José Luis. Alberto Jesús. Alberto Jesús. Alberto José Luis, qué gusto. Alberto Jesús. Barito. José Luis, un muy lindo nombre también. Sí, me gustaría. En un momento me iban a colocar José Luis. Por supuesto. En algún momento he terminado. Bueno, vamos a ir a un lugar que también lo está pasando de manera muy complicada a propósito. Están disputando en jerga futbolística un difícil partido. Un partido complicado, un partido duro, de dientes apretados, pero lo van a dar vuelta. Van a salir adelante, sin lugar a dudas. Y como digo, en la radio siempre, o en Mega, en Radio ADN, o acá en Mega las transmisiones, van a sacar toda la pasión que llevan dentro. Van a sacar toda la ilusión y van a sacar toda la esperanza. Voy a Hualqui, a la región del Bío Bío, con Juan Miranda en la escuelita más pequeña de todas. ¿Cómo estás, Juan? La más pequeña de todas. Y mira, estamos con todos los amigos, con Jax, con Oscar, con Javier, acá, todos, casi todos los alumnos. Saluden niños ahí, estamos ahí ya en la tele, estaban esperando para hacer este saludo todos acá. Esperando, son parte de los tres alumnos que tiene la Escuela Agua Corta de Hualqui, que hace una semana quedó prácticamente, no, quedó destruida absolutamente, producto de las llamas. Estamos con Hugo, uno de los, del profesor de la escuela, ¿no? Si tuviéramos resumir lo que significa este colegio para la comunidad. Bueno, a todos es una emoción grande poder ver la Escuela Agua Corta quemada y ahora en pos de reconstruirse y con muchas mejoras. Creo que la comunidad de Hualqui y ese sector va a agradecer mucho a este grupo, ¿cierto?, de comunicaciones que se, de que se aliaron para poder apoyar a los chilenos, ¿cierto?, en esta enorme desgracia. Y que la gente, ¿no?, se puso la mano ahí en el corazón para algo tan importante como es la educación. Y tenemos además niños que son de distintas edades.